¿Quién cumpleo años ayer? ¿Quién cumpleo años? También publicó en su red social de Instagram los videos de los cuales estaba hablando ella y es en los que aparece Neurka Marcos criticando y burlándose de Laura Bosso junto con otros integrantes de la casa de los famosos dos. A continuación te dejemos las imágenes, no olvides compartir, suscribirte y dejar tus comentarios. Vean qué bonita está mi bebé. ¿Te gustó tu fiesta? ¿Te gustó tu fiesta? ¿Cómo se nos puede borrarle? ¿Cómo se nos puede borrarle más? ¿Por qué es así? Ay, 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 mira nomás, mira nomás. No chute, no chute, no chute, no chute más. No, no me chute, no me chute, no chute. Ay, 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 esos ojitos. ¿Qué río ese? ¿Qué río ese? ¿Qué río ese? ¿Quieres qué? Ese río. ¿Cuál? Ese río. ¿El cuál? Me estaba aplastando, oye, me estaba doliendo, ahí está. Pepe. ¿Cómo ande? Ese río. ¿Qué quieres? Ese río. ¿El cuál más? Ese río. No te entiendo. Vamos a ver si la vida te entiende. Ay, no. ¿Cómo van a emplear? Gracias a todos los que andan por aquí. Pepe, no te rías. Buenos días, ayúdame. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué tienes? El pelo que he traído, güey. Me acabo de levantar prácticamente. Y la segunda que se levantó fue Olivia. La tercera fue... ¿Mande? A ver, a ver. Olivia. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo está mi mami? Muy bien. Mi mami. Mi mami. ¿Qué, dale? Mamá. Olivia. ¿Quieres algo? ¿Qué quieres, mami? ¿Qué quieres? ¿Quieres mucho, papi? Qué blanca se lo mire y ya. ¿Quieres mucho, papi? ¿Cómo cantaba, papi? ¿Qué tal es? Anoche le cantó, papi? Le hubiera cantado el tucanazo. Le guste. La chona también. La chona. La chona. La que pasa es cantando con ella aquí también. Así que... Ya, ya está un diabo la mujer que ya. No, hay un pachete. ¿Qué tal? La madera ya está malita con el mecatón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mami, mamá. Manuela, ¿y el hecho no le está el peso? No, mamá. No. No, mamá. No, 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 no. Mi gorache. ¿Qué le dice el Alberto? ¿Eh? Mi gorache. ¿Quién los caga? ¿Tú o yo? Dice mi mamá que... Mami. ¿Manda? No, mamá. Vamos con mami. Dice mi mamá que... ¿Cómo, mamá? Saluda a todos aquí, andamos en vivo. Que va a comprar un mecatón. ¿Para qué? Hola, buenos días. Voy a comprar un mecatón para amarrarlo porque me aloca mucho. Pero me aloca que amarrar el mamá. Dice mi mamá que va a comprar un mecatón para cuando me ponga loco, la mamá me va a amarrar a la verga. Ay, tiene sueñito. Tiene sueño. Tiene sueñito mi bebé. ¿Y la policía? Mi totero, verga. Hijo de su puta madre. ¿Por qué no veníamos? No, 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 no. ¿No veníamos? Amor, ¿da vichis? No, no. ¿A qué andas en vivo? ¿Qué andas haciendo? Ay, amor, no puedo por esa cara. ¿Andas haciendo tus quehaceres? Emborrándome de crema. Pero tú estás bien bonita, amor. Yo te hubiera bonita así, no me echaba ni verga. Ay, no. Veme la cara. ¿Cómo andas? Yo te hubiera bonita así como la Kenia, no, hombre. No me echaba ni verga. Ay. Pura agua y para adelante la verga. No te veo. Así me abrace ella. ¿Verdad, Kenia? Sí. Y otras veces, otra veces me pone la mano así como en la barba. Amé la barba, mamá. Amé la barba. Amé la barba. Amé la barba, mamá. Amé la barba, Pipi, mi amor. Amé la barba. Hola, mamá. No, voy a llevar la vaca. Con los ojos que me miras. ¿Te gustó tu fiesta? Ay, cómo disfrutó su fiesta. ¿Te gustó tu fiesta? Todos los osos andaba. Los ocho. Ocho y masha. Ay, ay, ay. Esta se la regalaron. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ay, ay, ay. Ahora existo allá, gente. Ay, ay, ay. Está haciendo ojitos. Ahora ojitos. ¿Ojitos? Es una loca. Vente por el mitote para acá, mamá. Está bueno el mitote acá. ¿Qué le dices tú, mamá? Dice, mamá. Aquí hay el teléfono. Tengo el teléfono. Tengo el teléfono en el pantalón que me quité. Dice, mamá, que me voy a amarrar para la otra. ¿Qué, mamá? Mi tote, mi tote. Me dejas sola con aire, pe? Entre las dos tenemos que arrearnos. Tumá, anoche venía a pedirme auxilio. Le digo, pues yo ya me voy a dormir hoy. A las dos dos. A tener auxilio, casi se iba a dormir. Entre las dos tenemos que arrearnos, verga. Y le digo, y le dice, Tumá. ¿Qué dice? Tumá, ya no te conoce. Dice Tumá. ¿Qué dice, verga, pe? Ay, Tumá. Este. ¿Qué fue que dijo? Ah, dice. Ya llegó la policía. Dice, ya. Ya, o sea, ya se acabó todo. No le digo, ahorita se va a ir a meter a mi cuarto. O a ver dónde voy y se mete con toda la bola. Le digo, y le va a seguir. ¿Y dónde me metí? O sea, al gym. Al gym, para el cuarto del gym. Ah, sí, sí. Y dice, Tumá, ya va a la policía. Pero está en un calorón. No le digo, le va a seguir. Yo no sé oír a decir, no sé oír a para acá. La que no me conoce, fue. Te falta calle, Mati. A ver. Tu madre, una pela, te falta. Pero estamos en la casa, disfrutando. Pues ya, muchas disfrutadas. Mamá, mamá. Una cada media está abierta. Pues cada rato. No, no cada rato, pero sí seguido. Y luego se va a... Hacen cuenta, pues como antes. Lo mismo, pero como antes. Nomás que hacen cosas que no era tanto. Se va, por ejemplo, a los bailes. Kenia. Y se viene pagando a los músicos. Kenia, ya está. La otra vez, ¿no te amaneciste hasta las 8 de la mañana? ¿Y has con todos los plebios después del malecón? Pero estaba tranquilo. Ah, estaba tranquilo, pero puedes amanecer en todo momento. No, 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 pero ya hace daño. Pues sí. Sí, la vida le va por el lado para que no la corra, la verga. Tienes que tenerlo a él. No, 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 no. La otra vez te estaba soltando. Leolidia es como los amigos que prefieren darte por tu lado en vez de decirte la verdad. Tienes que decirle la verdad. Aunque la corra. Aunque la corra. No, la otra vez me corrió. La qué? Fui y le llevé comida y me dijo, vete a la verga para dentro. Ah, a mí también me dijo, vete a la verga anoche. Y le di, come, nomás tú y comas me voy. También me metió. Mira, yo, como a mí no me gustaba que me dijera, metela, vete, vete, ya mete la verga, ya mejor no le digo. No, lo peor es que arriba le puso brava a la perra y no lo pedía. No, pero no se quería ir porque no le dejé, quería dejar a su compadrito que ya metelo a dormir. Estaba por un lado, ¿verdad? Ah, andale a ti y me la también aquí. No, pues no le dejéis ir para amarrarte entre las dos, pero no me ayudó. Ah, corro la verga también. No, pero cuando vamos a la calle sí le digo, ya tú, por ejemplo, la otra vez fuimos a Las Vegas y andaba así, sí le dije en el oído a alguien, le digo, no delante a los amigos, obvio, ¿verdad? Y le dije, oye, le digo, ya, ya estás mi pedo, le dije, vamos mejor ya para el cuarto, y sí, me... Mira, no te estés culpando, otra vez lo dejaste solito. ¿Dónde? Pebillete con Sabastienes lo dejaste solito. Ah, pero eso fue en esa pieza, pero fue la única vez que hice eso. Lo dejaste solito, entonces no tengo coraje. Me están haciendo garras, la verdad. No, no, tú no puedes hacer eso. Oye, va que ayer te decidí que iba a pegar el gaso. ¿Qué te dije, pa? Que iba a agarrar el gaso. Te entraba al ratito con una risa y dice, hasta bien, dale, mi tío. No, yo le metemos a dormir y lo miraba allá en el jacuzzi. No, sí, no quería meter el jacuzzi, va a pegar mi tío, y él no metió pa' el jacuzzi. ¿Qué te decía? En la noche, bien loco, me va a meter. A lo mejor si te hubiera ido a meter, ¿te hubieras hecho caso o no? No, amor. ¿Qué va a hacer caso? Este verga no hace caso ya. ¿No hubieras hecho caso o no? No hace caso ya. ¿Cuándo la tuve? Él sabe, también ha andado hasta el último día. No, pero yo le iba a decir así. No, pero yo le iba a decir así. No, le paga ya, a la 45. Oye, chica, y de verga, y toterón. A ver, ¿qué me van a decir más? A ver, aprovechen, atásquenme la verga. No, por lo más te vamos a dar un locura. ¿Estamos malos o estamos bien? A ver, no más ahí. ¿Están bien? Ah, bueno. No, pero a ver, amor, ahorita tienes un despedido. ¿Te hubiera gustado que te metiera o te gusta que te deje? Yo siento que me la pasé bien y me corté mal. No, está bien, está bien. Lo que a mí me pesaba era que estaba gastando un chingo la banda, nada más había unos cuantos músicos. O a ti te pensaba que estaba gastando en la banda. ¿Cuántos músicos había? Pues fueron varios para el carro. Y luego me dice una, oiga, para que sepa, son cuatro horas. ¿Cómo era de cuatro horas y se acaban de meterle? Ah, bueno, son tres horas. Extra. Y te las metieron dobladas para allá adentro. Porque no dejaban agarrar descanso, pues, que eran pegadas todas. Salud para todos. Salud para todos. Mamá, se acabó la metida. Ey, yo mire, ey, las de, las de coñac. Las de coñac. A ver, estamos en vivo, verga. Fíjate lo que dice a la verga. Estamos en, estamos en, atínale el peso. Atínale. Ya ves qué te pasa conmigo. No es que no me guste la música, porque a mí no me gusta ni la banda, ni el... Ay, me encanta la banda. No es que no me guste. Es que si él no se pusiera así, yo la disfrutara. Ah, no, ya te mamaste la verga. ¿No? Ya te mamaste la verga. ¿Cuántas veces, cuántas veces traigo la puta banda aquí? No, 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 yo estoy hablando de antes, amor. Yo estoy hablando de años atrás. ¿Por qué a ti no te gusta el mariacho? ¿No te gusta el verga, nada? No, no me gusta nada. Nada de lo que... No es porque yo me ponga así, porque no todo el tiempo me ponga así. Llegate a mamá, se lo verga. A mí la banda me encanta. No, yo estoy hablando de... A ti no te gusta, porque no te gusta y punto la verga. No, estoy hablando de años atrás. Aparte que tú cigarras mariachas y mando norteño, tú tomas, pues. O sea, si me entiendes, me tomas, pero no... No, no, no te lo ves a la verga. Ah, ¿y tú cómo sabes de mis sentimientos? No, es que no te gusta, porque no te gusta, Kenia. Pero no te... Ay, es que no me gusta, porque el área se ponía así. Como si todo el tiempo me pusiera así a la verga. Nunca me ha gustado. Ah, eso. Nunca te ha gustado porque no lo traes en ti, Kenia. No te gusta. A ti no te gusta esa mamá. Pero ese talla tampoco lo disfruto, pues. Ah, porque verga, por eso te vienes tú para adentro y me dejas a mi suelo. No he pisteado contigo, verga. Imagínate cómo a pistearían a gusto los dos. A ver, acá lo van a ver. Aquí los paras. Que es que aquí estuvieron todo bien. Pero cómo me harían los dos manos ahí pisteando, jalando lavando. Saludos, compañero. Están leyéndome la cartilla, la verga. No, estoy diciendo de arte. Ahora que haya Sinaloa, voy a traerme Katia allá. Tráete una cadena, la verga. Porque el mercado lo voy a reventar, la verga. Ya me reventa. Es que la que no es Márgara, pues no le gusta a Mariachi, no le gusta nada. La banda hacía ayer. Pararara, para, 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 pa, 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 pa. Hacía la que era. Aplaudía. Ay, qué bueno que acabaron. No andaba tomado. Andaba tomado y ella me gustaba. No, es que no me gusta la música. Ay, es que la banda lo me gusta. Pero en el momento de querer la traer, ya le iba a dar a tomar. ¿Cuántas veces la traigo para acá, verga? Dime tú, ¿cuántas veces he traído la puta banda aquí a la casa? Olivia, ¿cuántas veces he traído la banda a la casa? Nunca, la verga. Nunca. La traje por mi mamá, la verga, porque... Pero yo estoy hablando de ayer. No importa, Kenia. Es que a ti no te gusta. No me gusta. Es todo así. Pero diga, ay, es que no me gusta porque Larry se pone así. No mames la verdad. No pone ambiente. Pero a ti no te... Yo la banda la traje y dije, ¿por qué la traje? Porque mi mamá cumple años el 3 de junio. Yo no voy a estar el 3 de junio. Voy a estar trabajando. Y porque dije, ¿tá mi mamá aquí? ¿Tú vas a mandar la banda también? Tengo para mandar la banda 7 meses a la verga. No, no, no. No, no. Nomás son las 5 horas. Tampoco me gusta que gaste mucho las 5 horas, nomás. 7 meses. Oye, no, yo voy a cantar la que 7 meses voy a tener la banda. ¿Verdad, dale? A mí me gusta la vacía y copar la vacía. Llegan las patrullas, las quiero comprar a la verga, amigo. Llegan la policía. A ver, platícale. Este video ya lo vi yo en YouTube. Con un pinche nombre arriba de esos amarillos. Amarillo. Llega la policía. Kenia regaña a Larre. Y doña Manuela, chinguen a su madre si suben este video. Llega la policía, pero eso no para Larre. Y luego la policía no llega solamente cuando Iban, la policía llega. ¿Qué quieres, amor? La policía llega donde pongas música en el... Sí, aquí es muy delicada la zona donde Iban. Es que tiene que poner música china para que el chino te contiga. Para que los chinos nos salieran a casa. Es que nos echan la policía a la banda. Saludos de Guasave. Allá vamos a mandar plebe en abonato para que le caigan el 18 de junio. El 17 de junio es mi cumpleaños. Pues sí. Estoy en el cumpleaños y después me voy a chambear. ¿Fastejamos antes o después? ¿Antes? ¿En tu cumpleaños? No, no. Ah, te vas a hacer melodía. Te voy a traer la banda. Como te encanta la banda, te la voy a traer. Como anoche, terminé ronca porque no puedes hablar de la música. A mí no me gusta eso. Ya está quejándose. No, yo no. Es que fiesta no es una plática. Para platicar va a hacer un café a la verga con su amiga a la verga. Todas las amigas andaban contentas. Todos andaban contentas. Todos andaban tomando. Esta verga no madre es la que no. Pues yo no tomo. No, con cara amargada a la verga. Entra en vivo amor, es la que haga el culo a la verga. No, amor. ¿Tienes traer? Fue el cumpleaños de una bebé, amor. Yo no voy a andar tomando. Pero la fiesta de la bebé se acabó temprano. La bebé se metió para adentro, le valió mar y la fiesta. No, la miraste como estaba viendo a la recantar. Estaba así, bebé, bebé. Estaba cantando yo y la bebé me estaba viendo. No, vayas a morter. Se regresaba y le hacía. A tu pariente que le dejaba cindiente el área ayer. A ver, plebes. ¿A quién? A la que rellona que tenía con la maribel. Le dio el despistulet. Y el cuerno, que traemos un cuerno. No, supone que era. A mucho, a mucho, a mucho. Se me quedó allá en los huevos de los niños. Mira. Y la fría cuando. No me tomé. La fría que iba a tomarse un trago, pero la de coñac. Y esa no tiene canica, pues tiene un huello así. Ay, ese que se le fue. Él fue todo, la bebé. ¿O qué fue a la nariz? Oye, la hija de qué buenas son para tomar. De veras. No, pero tú le hiciste. Sí, sí te vamos. Sí. Hasta la, hasta la, hasta la, hasta la, 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 la. Estaba pisteando. Ay, la, 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 la. Ay, esta fiesta de Dalet. Oye, este. Este. Oye, este. Oye, aquí está un consejo, Kenia. 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 ¿Qué? Cuando tengan fiesta, vete a dar la vuelta. Ay, no. Porque tienes que dar la vuelta hasta la madrugada. Cuando tengan fiesta, vete a dejar de la casa. Nada más que tienes que rentar un cuarto de la verga, porque la fiesta aquí se larga. No tuvieron la serie de la noche. Dios mío, la serie chinesa que ya no. Esta verga, está viendo una serie china. Te hubiera venido a ver los sueños. Coreanas. Coreanas, déjame. Era mi padre. A ver, otro consejo, Kenia, pues. Otro consejo, vean. Yo les voy a dar un consejo. Yo me tomé, yo me tomé. Seis. Yo me tomé como seis o siete shots anoche. Y la que me los daba, y de la barra y todo. Shots buenos. A ver. Dale. Y les voy a decir algo. Dale. ¿Te gustó la fiesta? ¿Te gustó la fiesta del ocho? Mira, dale. ¿Cuántos años tienes? No. Dos. Ay, tienes dos, mi bebecita. Quiero les voy a dar un consejo. Yo me tomé seis, siete shots anoche. Y yo andaba al cien. Porque uno. Ah, no, 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 no. ¿Te recuerdo algo, verga? ¿Por qué te tomaste siete? Ah. Ok. ¿Y qué no se empea con siete shots, amor? ¿Y cómo andaba en mi cumpleaños, verga? Bien peda. Ah. Pero porque no había comido. Ah, entonces. ¿Por qué? ¿Qué más? Me puse bien peda. Ah, mira. Mira, la Kenia empezó la fiesta a las... Es que no había comido a las siete, amor. Ay, voy a poner la cámara aquí. Voy a poner la cámara. Es más, mi mamá va a ser la mémica de la Kenia. A las ocho y media, ¿cuándo daba la Kenia, mamá? Kenia. ¿No te es así? Kenia, putana. Es que no había comido. Y yo te dije algo, no te dije nada. ¿Y sabes cuánto me empecé en esa fiesta? Yo te andaba cuidando. No, no andaba cuidando yo, yo no andaba pistado todavía. ¿Sabes? ¿En cuánto me empecé en esa fiesta? Con dos, yo te andaba así, peda, peda, pedísima. Con dos. Y cuando llegaste a poner, yo te decía, ¿saben algo? ¿Sabes algo? Ah, sí. Es que esta no más, esta no más me echan cara a las mías. No, pero yo, yo aprendo de esas y donde me han visto así otra vez. ¿Ah? ¿Pues es mi cumpleaños, verga? Pues sí. Tu bomba madre. Marzo, abril, mayo, tarde y dos meses. Pero porque no había comido, amor, ¿entiendes? No, yo tampoco no había comido, no me comí un taco. Pero te divertiste, Lucho. ¿Pero te divertiste o no? Sí, pero me hubiera gustado no tomar tanto para divertirme más. Porque andaba, vomite, y vomite, y vomite, y no me divertiste así. Andaba, vomite, y vomite, y la otra. Estuvo chido todo, plé. ¿No? Nomás que no sé de dónde. Saludos a mis amigos, camioneta de Culiacán, plé. Vamos a andar en abuelato, plé. A mí me gusta el alcohol, pero me encanta lavanda. Ya me lo juro yo. Ay, sí, es que no hay como lavanda. ¿Y qué vamos a comer? ¿Posoles? Hay pozolito. ¿Qué quieres? ¿Posoles? Es menú, ahorita. Es que traigo unas agrues. Ya vamos a dar, ya vamos a dar. Ya no hay, ma. Traigo unas agrues. ¿Eh? Ay, papón. ¿Cómo que en la casa de Lara Hernández no va a dar huevos? ¿Cómo que en la casa de Lara Hernández no va a dar huevos? Siempre que vengo no hay nada. Hoy, 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 Kenia. Dice mi mamá que no es novedad, que siempre se estrenan ustedes. Siempre que yo y mi mamá no hay huevos. Ni comer nada. Ni verdura, ni nada. Uy, uy, mi mamá. Es la verdad. Mi mamá no tiene filtro, ma. Es la verdad. Vamos a ver. ¿A poco no hay ni un huevo, ma? No. Pues yo veo refrigerado hasta el culo a la verga. Ah, no hay huevos. Pero, ¿por qué no hay huevos, mía? Pongan la mandala a los trajos. No, no, no. Ella, ¿por qué no está aquí? Yo fui a la marqueta a comprar lo del pozole. Mmm, se me ha enterado uno de estos. Nos tomamos una copita. No, chica, tu madre ya con copitas. ¿Cómo que no era? Dice una de la reta y sabatía. Venía a mi chica. Venía a la reta y sabatía. No se puede ir por el camino. Dice algo. Mi papá hay muchas cosas que comer y no había. Mmm. ¿Eh? Cerveza vino si hay. ¿Eh? Cerveza vino si hay. Es que dale. No, mamá. Estaba echando mentira. No, estaba echando mentira. Todo esto lo compré yo. Pregúntale a la vía. Compré todo eso. No había nada. ¿Verdad? Mmm. Oye, pues, el día... Mira. ¿Eh? ¿Cómo lechuga, puta, tópica? ¿Cómo? ¿Cómo lechuga, puta, tópica? ¿Y hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy, hoy... ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? ¿Hola? Ahí están mis niños hermosos. Es que me están... Le están lavando a los perros. ¿Dónde están mis niños hermosos? Qué bonitos están. Mira nomás. Vamos, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Epa, epa, epa. Epa. Ey, plomín. Ey. Mumu. Mumu, vente. Vente. Ay, qué bonitos los dejaron. Ay, la mimi. No me lo dieron. Ah, saca la mimi, güey. Vente. Vamos, vamos. Vamos. ¿Y qué pasó con el shampoo de plomín? Tiene feo. Otra vez, ¿eh? Lo voy a mandar otra vez al veterinario. Ya le hicimos así. ¿No le mandaron una vacuna o algo así? No sé, es problema de él. Es como de la piel. Lo tiene bien editado. Sí. Eso es su mamá. Y ese güey no anda, ¿eh? Eso sí. Nada más tira pelo, ¿eh? Bueno, pelo. Vente, 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 vente. Vámonos. Vente, vente. Go, go. Mimi. Ay, no, mimi. Ay, no, mi amor. Te van a limpiar. Te van a dejar muy bonitas. Ahí está la mimi. Gracias. Ey. Cochito. Vale, coche. Ey. Aquel ya cagó a la virulosa. Cagadona que dio. Ey, ey. Vente, mi pa. Vente, vente. Vente, vente, que hay que llevarlo al veterinario. ¿Te quiere? ¿Ya te quiere el mumo? Sí, ya sé. Vente, mumo. Vamos. Ey, vente. Vamos. Ay, no. Qué bonito está, Dios mío. Qué bonito está tú, Dios mío. Qué bonito. Ay, no, no. Qué bonito. Están más feos que la verga, que están bonitos. Están todos chatos los hijos de su puta madre. Qué bonito. Pero uno no tiene cariño, pues. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Está en coche de la verga. Vamos para dentro. Vente, chingando a su madre. Vámonos. Pa' dentro, la verga. Ey, ey. Vámonos dentro. Dale, va. Dale, pa' dentro. Vente, vente. Vámonos, vámonos. Ahí van, güey, ahí van. Les digo yo, qué bonito. Están más feos que la verga. Tienen la cara ahí chata la verga. Vente, si, vergas. Ey. El pa' dentro. Vámonos, chingando a su madre. Vente, vente. Eso. Mumo, plomín. Plomín. Ya. Ay, qué bonito quedó. Qué bonito quedó. Ah, pero es taco, chingando. ¿Eh? No, te dice un atón. Lechuga con tomate. Ábrelo más, ahorita, bueno. Usted, me mete el verga. Porque eso es, ¿qué? Porque no va del estómago, para no ver el pozole, los pinches de peces, el vino, que lo descarguen. Vente, pruébalo. Vente, pruébalo. ¿Está bueno esto más? Pruébalo. No sé, vayamos a pruébalo tú. Pruébalo tú y dime que está bueno para comprarlo. Qué puta madre. ¿Está bueno? Está bueno. Es del Porto. ¿Está bueno? ¿Está rico? Hola, mami. Hola. No le gusta mancharse la boca, pero mami es que no. No, mami. Mira. Qué bonito come. Ay, 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 ay. La boquita. La boquita. No, con esta. Con esta. Así. Así. Eso. Así. Bravo. Ok, agarra un chocolatito. Oh. Ella desayuna M&M's. Ay, se te cayó. Oh, oh. ¿Por qué no tiene ahí? Oh, oh, mi china. ¿Y la china? ¿Eh? ¿No está? No está. Háblale. ¿China, dile? ¿China? Está dormida. ¿China, dile? ¿Y Daleiza? No está. ¿Y la Rito? No está. ¿Y Sebastián? No está. ¿No está? No. ¡Esa! Dale, Isa. ¿O está dormida? Está despierta. Está despierta. ¿Por qué estás tan bonita tú? No quiero gritar arriba de la música. ¿Oyeron? No, más por eso. No, porque no me guste. O sea. No, o sea, sí me entienden. O sea, o sea. Dice que una, alguien aquí que es del equipo LH, que una, que el día, que el 10 de mayo te traje el mariachi. ¿Te acuerdas el año pasado que te traje el mariachi? Ok. Y dice, y ahora resulta que no te gusta. Ajá. Que no te gusta. Ajá. ¿Esa vez que te traje el mariachi, lo disfrutaste? Pues sí, amor. Sí. Pero no es como guau, o sea, guau, es un detalle que obviamente es como cuando me regalas flores, no te las voy a regresar, no te voy a decir, yo no voy a andar con la cara de amargada con el mariachi, no, no me gusta. Guau, yo traía la cara de culo, verga. Oye, no me gusta, pero nomás lo traje. Pero el día de, mira, a mí me gusta, por ejemplo, una hora, ya, la banda una hora, ya, el mariachi una hora, ya, o sea, no me gusta tenerlo seis, ocho horas, me enfada, me enfado. A tu más cinco horas, para que sepas, ¿eh? Cinco horas, mínimo. Dice nuestro amigo César, que con esos catorce mil cuatrocientos, con ese billete rehabilito varios perros. Ya ves, pero tú, ah, váyate, verga. ¿En dónde te pudo ir? Voy a ir, vamos con César, para que te entrenes. Dice, bueno, aquí también el Gerber, que con esos catorce mil, es que aquí está bien cara la banda, la verga. Que te rehabilita el César, César. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando la banda tocaba, cobraba cuatrocientos dólares, me acuerdo yo, pero. Que el César rehabilita varios perros. Saludos, saludos, Bobby. A ver cuándo nos toca trabajar, viejo, le mando un abrazo. Kenia, yo me acuerdo cuando la banda, que cuando tú jalabas la banda, yo me estoy acordando del dos mil uno, dos mil dos, con cuatrocientos dólares. Sí. ¿En qué momento tú, verga, ya cobras mil ochocientos dólares por la hora? Pues, amor, todo sube, amor, todo sube, ya es todo, todas las, todas las, todas las, la, 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 la. No, en las tiendas ya subió todo el diez por ciento, ya no vale nada lo mismo. Ya todo subió, la vagolina, mira cómo está. Pues, ¿puedo, te digo? Y aparte, como que en la banda van metiendo más integrantes, ¿no? Como que de repente ya son veinticinco, y antes eran como nueve, y luego catorce, ahora ya son, ya son muchos. Kenia, dice César que yo no. Voy a comer más. Yo lo rehabilito a los panzones, dice. Yo creo que dice, yo no rehabilito a los panzones. A los de las, a los tomadores, pues. Mamá, ya voy a comer, mira. ¿Qué vas a comer, amor? La bebé anda, de chipilona. ¿Cosole? Pero le falta la cebollita y todo. Es que, a, a, yo traje la banda por mi mamá, plebe. Ya, ven, pues, ven. ¿Dónde consiguen los boletos para Novolato? Dejen, investigo, plebe, porque no sé. César. Abrazo, amigo. Los boletos de Novolato van a estar disponibles, no sé. Dice que un huevo vale cinco, ni que fuera carne a la verga. Pipi. Pipi. Mande. Vente a comer. Espérate, tráetela de esto, ve. Ahí voy, mi amor. Cura. Ahí voy. Ok. Ok. Pero ya no van a regañar, Kenia, sino para no entrar. No, amor, es cura, no te estamos regañando. ¿Cómo crees? O me pusieron bonito a la verga tú, mi mamá, para que pongan de acuerdo a la verga. Si no, no hubiera entrado en vivo a la verga. Si se iba aquí, me iba a cagar a la verga. Ahí. ¿Qué hay? Vamos a ver, mi amor, Nora. Ven, cómete el tío, te pegó todo un picadito, banquita. Se me pegó un taquito de eso. Un taquito de... Pozolito, mi amor. Ahí en el listo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás muy bonita tú con esos moñitos? ¿Necesitas la colita? ¿Necesitas la colita? Ah, sí, la quería yo ahí. Ah, sí, está. ¿Quieres jugar mi bebé? ¿Quieres jugar mi bebé? ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Voy a comer aquí tu piel. ¿Dónde, mi amor? ¿Sí? Sí, no. ¿Dónde vas? Jamás, jamás, ¿qué vas a hacer? ¿Taco? ¿Cuánto te vas a hacer? ¿A tú? No, taco, ¿tá bien? ¿Taco? ¿Taco, mamá, qué voy a hacer? Dile la plebada que me, que me, que me, que te pusieron como palo de dinero, bien cagado ahorita, pues, las dos. ¿Y la kenia, pues? Mami, que dicen, ocupo el cuarto. No, la carona y nada. ¿Quién me lo saca? Era, Bema, el bandero. ¿Cuánto cobran ahora tú, Pasa? A, 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 15 mil dólares. Ya, tú, ya. A ver, aquí dice alguien. A 300 dólares. Ah, barata, güey. Dice, salud para Miriam, dice, yo soy como Kenia. A mi esposo se puede amanecer con la música y yo ahora me acuesto. Él se queda en la fiesta a todo lo que da. Es todo, es todo, viejona. ¿Oíste, Kenia? Un besote lo voy a mandar a la viejona de esta. Dice que ella, que aquí Miriam Díaz, 27.01 como a Kenia. Dice que ella, su esposo puede amanecer con la música. Ella nomás está dos horas con él. Yo me acuesto y él se queda con la fiesta a todo lo que da. Ah, dice, ¿qué onda, viejo? Se puede echar un pedazo del pillo y dice, lo miré en el aeropuerto de John, güey. Venga. Ando bien madreado, güey. Saludos a mi compa Ricky. ¿A poco ahí te miré, güey? Dice la peorquina que por eso cobran tanto lo de la banda para comprar nuevos uniformes. No, 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 porque acuérdense que acaban el vino, ¿verdad? No, dice agua, que parte de la banda. Y nos estamos acabando la banda. A mí, a mí, a mí, a mí, yo me gustan como traer la banda, güey. Tío, el que es uno de la banda, ¿qué es el último? ¿A poco? Ah, ahí le vamos a quitar cuatro minutos, güey. ¿Cómo andaba? Hasta grabó con su teléfono. ¿Sí? ¿Me pusieron a cargar mi teléfono, güey? No nos queremos prender en tres días, la verga, tenemos un cuentón con la banda, la verga. Genia. No te preocupes, yo mando la banda y... ¿Cómo se va? Ando afónico así, ando destrozado. Saludos a Marquita, saludos al Chapito, 447. Ahí va, otro comentario sobre la banda, plebe. Dice, a mí no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Fátima, Fátima. Dice Fátima, Fátima B16. A mi novio no le gusta la banda, pero a mí me encanta. ¿Qué raro, Alberto? Qué raro. Qué seco. ¿Cómo, Alberto? Qué seco. Qué seco el vato.